Bueno, ahora le contestaré sobre el libro, pero me gustaría hacer un pequeño comentario previo. Diga. Bueno, ustedes han decidido que esta entrevista se desarrolle en catalán. Y me han llamado muy amablemente del programa para preguntarme si quería utilizar un pinganillo. Y yo he explicado que no quería un pinganillo, que yo espero entender prácticamente todo lo que usted me diga, quizás haya alguna cosa que no. Pero que no utilizaría un pinganillo porque entre españoles no utilizamos pinganillos. Que eso es como dar a entender que somos extranjeros entre nosotros o que el castellano es una lengua extranjera en Cataluña. El castellano es no solamente la lengua común, lo que nos permite a personas como usted, como yo, como todos los catalanes, todos los españoles, incluso más allá de España, comunicarnos entre nosotros. Sino que en este caso además es la lengua mayoritaria de Cataluña. Y por eso no he querido ni utilizar un pinganillo. Y luego hay una consideración más que si ha leído mi libro, lo recojo también, una entrevista en campaña que tuve con periodista Basté, hablando de la importancia de la cordialidad. Y cuando tenemos una lengua común, tenemos la posibilidad de comunicarnos de manera más fluida en la lengua común, pues también es un gesto de cordialidad utilizarla. Pero es verdad que el nacionalismo tiene una difícil relación con la cordialidad. Incluso llega a ser muchas veces incompatible con la cordialidad. Y a partir de ahí he hecho este comentario que me parece muy importante. Y acepto el seu comentario, evidentemente.